Para mí es un gustazo tener en este espacio informativo en Ideas de Negocios a Margarita Jasso, ella es editora de la sección negocios del diario 24 horas y bueno nos tiene una información para preguntarte qué pasó ya con Interye de plano, se suspendieron los vuelos, qué está pasando ahí en la información, cuéntanos por favor. Oye, pues hay muchas cosas que quiero contarte de Interjet, primeramente sí, la nota de hoy es que cancelan definitivamente todos los vuelos hasta el cierre del año, hasta el 31 de diciembre, la verdad es que era una situación que se veía venir, que ya se habían tardado y lo que pasa es que el gran problema son las deudas que acarrean ya de varios meses y que no solo, es solo por operaciones para poder volar, como el uso de combustibles que no tienen para pagar el combustible, la turbosina que utilizan los aviones, pero además deben de lo que ya usaron y también del espacio aéreo. Entonces hay varias cosas que quiero comentarte, por un lado hacer el pues el recuerdo de que Profeco ya hace algunos meses había alertado sobre esta situación y entonces les pues les dijo a los consumidores que no era conveniente pues comprar los boletos de Interjet y entonces pues que no viajaran con ellos, ¿no? Interjet dice, no, ¿cómo esto nos va a afectar más? Si se puede, vamos a seguir operando. Esto Profeco, pero ahora ya la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pues ya también hizo una alerta similar sobre ya dejar, que dejen de vender boletos de avión por parte de Interjet, esto antes de que cancelaran, ¿no? Te estoy dando como todo el contextito de esta gran nota por todo lo que acarrea la situación completa, las agencias de viajes ya también habían informado en días previos que ya no venderían boletos a la gente porque al final ellos son los que pues quedan con las quejas de los usuarios, ¿no? Y entonces también más o menos, fíjate, por servicios de navegación aérea en México traen una deuda de 363 millones de pesos y el suministro de combustible 1.200, un poquito más de 1.200 millones de pesos. Entonces, en realidad hay toda una deuda que no se ha podido cumplir e hicieron cambios en el Consejo de Administración Interna en Interjet y pues tampoco esto ha podido mejorar su situación. Y sí, contestando a tu pregunta, pues es grave lo que está ocurriendo porque pues están desde hace unos meses a punto de la quiebra, todavía no lo dan como tal, pero imagínate que una línea aérea en plena época de viajes en el que, bueno, ahorita estamos en una pandemia, pero no, en otros países sí abren fronteras, estamos en épocas de viajes y que una aerolínea diga, pues no, no voy a abrir, no voy a operar, se cancelan los vuelos, es sumamente grave, Miguel. Oye, pues qué bueno que nos estás aclarando todo eso. Entonces, próximamente, ¿tú crees que venga, se vaya a concurso mercantil, mago? La situación, ¿cómo está en el sector ahí en la sección negocios del diario 24 horas? ¿Cómo ves a las aerolíneas? Es una situación grave, vemos que algunos vuelos cancelados, retrasados por todo el COVID, mucha gente, pues casi nadie está viajando. ¿Qué ves tú en este sector? Pues sí, se empieza a complicar muchísimo, sobre todo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con Interjet en el 2021, las voces se unen a que sí ya se declara en concurso mercantil, que ya, pues, se declare si, a ver, ¿va a haber un rescate o no va a haber un rescate? Por otro lado, que también digan qué es, qué van a pasar, por ejemplo, con aquellos usuarios que compraron boletos de avión y todavía hay muchísimas dudas porque no les dan aclaración, ¿no? Les dicen que se le van a devolver dinero, muchas quejas de que no han contestado los teléfonos, las líneas aéreas. Entonces, la verdad es que hay una incertidumbre y ya por ahí hasta suena que podrían revivir a mexicanas de aviación. Esos son meros rumores, yo la verdad es que todavía no te lo podría confirmar, pero en el sector como tal se están moviendo muchísimas cosas que, bueno, van a generar dudas respecto a este sector de las aerolíneas en 2021 y la solvencia que tengan para operar, ¿eh? Y bueno, déjate cuento, así como Interjet la está pasando muy mal, viva Aerobús, la está aprovechando muchísimo. Miguel, la verdad es que están teniendo mejores flotillas, más pasajeros, este, y siempre lo que te puedo decir editorialmente es que hemos visto noticias muy positivas de viva Aerobús, este, sin acá ser comercial, pero bueno, hablándote de los participantes del sector. Y Aeroméxico, pues ahí va, la verdad es que iba también muy mal durante la pandemia y de repente empezó a sacar notas de ya una mejoría en vuelos, en rutas, este, reconexiones, y entonces creo que, pues, puede ya irse a concurso mercantil y yo creo que otras líneas aéreas van a aprovechar este mercado. Pero bueno, solo le pediremos como sociedad, como periodistas, que haya más claridad también en el manejo de información de Interjet, porque suele pasar de que hay un poco de, pues, falta de transparencia, los buscamos siempre, siempre nos contestan como periodistas, pero no dan más información. Entonces, yo creo que también que sea un llamado especial a que sí nos den un poco más de información de qué es lo que está pasando al interior de esta empresa. Me encantan tus participaciones, Mago, nos das mucha información, todo lo que está pasando ahí en la trinchera periodística, en las redacciones de información que nos están, bueno, nos das varios puntos que la verdad es muy interesante, todo esto que se dice hasta de mexicana, lo que planteas de que la empresa Interjet, bueno, es cierta opacidad grave, porque creo que es un momento en donde deben de informar bien, si no, pues, perjudican a los usuarios, yo creo que es muy grave. Exacto. Mago, gracias por esto, pero ahora sí, si gustas y si tienes tiempo, tú dime si de una vez, o lo dejamos para la próxima, los consejos de la guinaldo, oye. Sí, es que te veo ahí muy, te veo reporteando y digo, híjole, aparte del trabajo de oficina y redacción, ahora también. Oye, pero ¿estás de acuerdo conmigo que la calle te hace, o sea, el reportear en la calle años te hace ser hábil en este tipo de cosas? Sí. Ahorita justo entraba tu llamada cuando me bajé del taxi, yo aquí, 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 entonces la verdad es que nada nos detiene, Miguel, y sí, la verdad es muy importante esta participación porque quiero compartir con el público, con nuestros, pues, los que están por ahí atrás de esta pantalla. Está Gaby Medina saludándote, perdóname que te interrumpa, pero aprovechando de AVE Estudio Comunicación, Elia Ríos también, te saluda, Mariel Medina, Marta Claudia, Josefina, en fin, te mandan saludos. Ahora sí, perdón, Mago, por interrumpir. Muchas gracias a Gaby, a todos por allá, saludos. Y sí, Miguel, te decía que es muy importante, quería compartir estos consejos sobre el aguinaldo porque ya está recibiendo muchos compañeros, colegas, trabajadores, el aguinaldo que por ley tienen derecho, recordemos que se tiene hasta el 20 de diciembre como ley de periodo para que ya pueda llegar o las empresas puedan pagar esta prestación laboral. Y bueno, quiero darles unos consejos de cómo aprovechar el pago de aguinaldo en esta pandemia. Creo que es un momento muy interesante y primero recordar para qué puede servir el pago del aguinaldo. En primera, Miguel, pues, nos sirve para ahorrar, para liquidar deudas, para invertir. También hay muchos instrumentos que ahorita en algunas instituciones bancarias y financieras se pudieran abrir en caso de meter algún ingreso extra a que genere un poquito de rendimientos. Hay muchos instrumentos y los invitaría a que se acerquen con sus instituciones de preferencia, pero me gustaría darte algunos porcentajes que nos pueden servir de guía para aprovechar mejor el aguinaldo. Del 100% de tu aguinaldo, Miguel, estaría padrísimo que el 50% lo utilices como ahorro, la mitad, para poder sobre todo aprovechar un 2021 con mayor seguridad. El 30% se utilice para el pago de deudas, para que empecemos, a lo mejor no logramos liquidar todas las deudas, pero sí podemos empezar con finanzas sanas o más sanas que terminemos el año. Y solo un 20% para los gastos de regalos de entretenimiento, de tal forma que se pueda aprovechar un poco también del disfrute de este ingreso extra, pero es muy importante que el 50% lo podamos ahorrar. ¿Cómo ves? Interesante. 50% ahorro, 30% deudas y me puedes completar lo que me... ¿Qué otro porcentaje? 50%, 20% para la compra de regalos y para entretenimiento. Para que así lo podamos utilizar, ¿no? Muy bien, entonces creo que es importante, Mago, pues ya en estos días creo que se deben de pagar el el aguinaldo y también si no, ¿qué pueden hacer las personas? ¿A quién puede recurrir? Tiene que hablar con Suárez. Sí, primero con el área de recursos humanos, que es quien le paga, ¿no? En las empresas, ir pues un poquito a preguntar qué es lo que está pasando. Recordemos que también las empresas ahorita se están viendo afectadas, sin embargo es un derecho, es un derecho de los trabajadores, este a lo mejor y puede haber algún ajuste, que la empresa pueda acordar con los trabajadores, pero solo de como un acuerdo de aprobación, como fue en su momento en algunos recortes salariales que vivimos durante la pandemia, durante los meses aproximadamente de marzo y mayo, pero es un derecho a los trabajadores, por lo tanto, si de aquí al 20 de diciembre no les llegue el aguinaldo, sí es muy importante primero que lo van con la empresa y si no, bueno, también hay saber que existen leyes que los pueden favorecer, nada más que pues ahí hay que asesorarnos primero, ¿verdad, Miguel? de manera legal para ver cómo lo podemos hacer paso a paso, pero si ya lo recibiste, aprovechalo bien, ahorralo y ten un excelente 2021. Muy bien, pues Mago, muchas gracias amigos, si no les llega su aguinaldo, ya saben, vayan con la Profede, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo también, vayan por favor o busquen siempre conciliar con la empresa para que estamos en un momento complicado, ya Mago nos dijo, 20 de diciembre, tiempo máximo para que les paguen todo este tema del aguinaldo, y Mago, como siempre, un gustazo que me hayas tomado la llamada en medio de tu carrera y la vida periodística, un abrazo amiga.